Este es un homenaje al gran Richard Carapaz, con trova colombiana del Show de la Tonga y David Lumas, el trovador de América. Ecuador está de fiesta, porque si fuimos capaz, oro en Japón, podio en Francia, grande Richard Carapaz. Congratulación mi hin, fuiste un capó, un gladiador, porque en cada pedalazo llevabas a tu Ecuador. Se ganó el Giro de Italia, segundo en la Vuelta a España, oro en Japón ganó en Suiza y en Francia hizo lasaña. Tres podios en las más grandes, competencias del ciclismo, hoy hablan de su nivel y su profesionalismo. Viva Richard Carapaz, hoy levantamos las manos, pa' aplaudir y agradecer al orgullo ecuatoriano. Subió al podio muy feliz, lleno de amor y alegría, mostrando sus dos higuitos, Richard, Santiago y Sofía. Y no contento con esto, acaba de hacer historia, medalla de oro en Japón, otra página de gloria. Ecuador tiene en sus manos, un verdadero tesoro, de El Carchi al Olimpo, la locomotora de oro. Con 28 años de edad, hay mucho por recorrer, experiencias por vivir y carreras por vencer. Gracias a sus bellos padres, don Antonio y doña Ana, por darle vida a quien es la leyenda ecuatoriana. Es el hijo del Carmelo, de El Carchi de Tulcán, en el campo trabajaba, duró pa' ganarse el pan. Su papa entré una chatarra, se encontró una bicicleta, y ahí comenzó el soñador, rumbo a conseguir su meta. Aunque hay que repararla, que el universo interceda, el que nace pa'l ciclismo, del cielo le caen las ruedas. Y después se la robaron, pero no perdió su empeño, Dios le dio las herramientas para construir su sueño. Él buscaba patrocinios, pero nada conseguía, le cerraron muchas puertas, y en el poco creían. Pero él siguió su ideal, a pesar de los rechazos, porque su gloria la escribe con esfuerzo y pedalazos. Mil gracias locomotora, por lo de Japón y Francia, hoy ya eres el ejemplo, de orgullo y perseverancia. Ecuador te está esperando, con orgullo y emoción, por el pollo y la medalla olímpica de Japón. Gracias locomotora.